Ya está dentro de los barrios de los Jardines. En el municipio de Caucasia, la policía y el CTI capturaron a uno de los principales hombres de la estructura sicarial de los Úsuga en el Bajo Cauca antioqueño. Se trata de alias Marquitos, quien según las autoridades era requerido mediante orden judicial por los delitos de homicidio agravado, fabricación, porte y tráfico de armas de fuego. Luego de procesos de seguimiento y verificación, se logra la captura en el municipio de Briseño de un miembro del crimen organizado del Clan Úsuga, alias Cole, requerido por los delitos de extorsión, concierto para delinquir con fines de extorsión y desplazamiento. En otro operativo contra la misma estructura, pero esta vez en el municipio de Briseño, la policía también dio con el paradero de un hombre conocido con el alias de El Cole, quien al parecer era el encargado del cobro de extorsiones y seguimientos a los movimientos de la fuerza pública en ese municipio del norte de Antioquia. ¡Gracias!